Con la sonora liravita y la brocha ¡Epa! Dicen que mi locuto pero no es un rojo En mi carrito es un último modelo Y si me dan conmigo donde quiera Voy en mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón ¡Uh, Yucuta! ¡No me digas! ¡El viejo está en afortunado! ¡Ay, chico, un peda! El viejo del sombrerón Ese viejo se ve buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bienalón Hacerle la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrero Lo que pasa es que la gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su territo Cada vez que pasa Se esconde conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toco el pito Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Esa cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Esa cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene apañada Con el pipi Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que nada está riego Sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa se sonre conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo mi rojo y me toca a Quito Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca a Quito Esa cada ratito que pasa el viejito Y me toca a Quito Esa cada ratito que pasa el viejito Y me toca a Quito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Y me toca el pedo Ya me tiene amañada con el pipí ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.